Por padecer desde hace dos meses, habitantes de la colonia Talleres en Madero, el escurrimiento de aguas negras por más de tres cuadras en este sector, lo que ha ocasionado que adultos y niños se enfermen. Este lunes más de una veintena de vecinos con vehículos, troncos y sillas bloquearon la calle Baja California para exigir al municipio, y como apasona conurbada, solucione el problema y no solo realice promesas que ya están cansados de escuchar, por parte del organismo operador del agua. Pero ahorita que iban a venir ustedes, cerramos completamente la calle, para que vean que sí es cierto que íbamos a hacerlo, porque hasta que no se inicie la reparación. Más que nada, por lo que ha provocado, es un foco de infección esto, y los niños ya tenemos niños con diarrea, y las personas se caen ahí entre lodos. Afirmaron que mientras el problema siga, no liberarán el cruce de la calle Baja California y Jomabe a la circulación de vehículos, por lo que acudieron autoridades de Comapa, por petición del municipio, donde molestos los inconformes exigieron al coordinador de redes de Comapa, Federico Bastiani, cumpla con su trabajo, ya que están hartos de los fétidos olores de las aguas negras. Va a ser permanente, ¿sabes por qué? Porque nosotros ya agotamos todo lo que es legal. Agotamos hablándole a Comapa, al municipio, hablándole a ustedes, a la prensa, a la televisión ha salido, y no ha venido, ni uno de ellos, ni un funcionario ha venido a ver el problema aquí. Pues imagínense que usted está comiéndose un plato de comida, y está respirando el olor a drenaje, pues no. Realmente yo paso todos los días, tengo que meterme al agua, y paso a traer mis alimentos a la tienda, y pues llego a la casa vomitándome. Mencionaron que desde hace algún tiempo, no pueden dormir ni comer los más de 600 residentes que habitan en este sector, por el dolor de cabeza, mareos, ascos y otros problemas, que les está ocasionando esta situación. Telediario, Agustín González. Quiero que venga y se pare a las 8 de la mañana de su. 2 horas a parar aquí